¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video Aquí para este canal Y hoy estamos con la parte 2 De los Texture Pack Porque como dije en el video anterior Que aún no le edito Dios me lo dijera Vamos a ir probando los Texture Pack Y ya probamos el Otori El District 16 Y bueno Y el Nico Fruit Es lo normal que usamos Entonces En este video estaríamos usando Este Que no se como se llame El Cintur Y el CropFall de Trix Así que ni nada Empecemos el video Y bueno gente Ya estamos aquí En... Espera Y bueno gente Ya estamos aquí Justo acá En la segunda part... Bueno, en la primera partida Hoy se me olvidó cambiar el texto del pack Así que... Para acá, para acá Para acá, para acá Para acá Este pack no lo he utilizado De hecho es nuevito Nunca lo he... Nunca, nunca lo he utilizado Así que... Esta será la primera vez que lo usé Y no me responde Bueno, ahora sí ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Güey... ¿Qué es esto? O sea, es... La... Es como muy rígida La textura de la madera Muy rígida Al encuentro Muy rara No sé No sé WTF Es muy WTF Muy WTF WTF Está muy raro Muy... Raro No... Joder, joder ¡No! Me lo maté, me lo maté, me lo maté Corre, corre rápido, rápido Maldito Enderman Es el típico WTF La... La manzana está muy amarillenta Muy amarillenta Mira, mira, mira Se va a tratar de comprar Así para que no me atrape Me va a dejar de shiftear Lo ha puesto Me va a dejar de shiftear Y después se va a comprar bola de fuego Lo ha puesto Tengo miedo Chico Morí Morí ¡Ah! Te caí... Te caí... Te caí... Te roda Así que... ¡No! Me morí Me morí Y bueno Mire, voy a estar... Porque partida No importa si muero o gano No importa Por cada partida vamos a estar cambiando de texture pack Así que... Bueno, vamos al... Así que... Vamos al... Siguiente texture pack Y bueno gente Ya estamos aquí Con el segundo texture pack Que es el... A ver, pero no me acuerdo El sweet tooth Este tampoco es el... No... Tampoco... También lo uso... Bueno... Advertencia... La mayoría de los texture pack que vamos a usar en este video Son... Bueno... No lo he utilizado todavía Así que... Será como una experiencia así... Nueva para mí Así que... Es muy raro También... Bueno... Este texture pack se parece mucho... Al Nico Fruit Se parece... Muchísimo... Bueno... Más... Más el Mystic 16 Como... 60... Mystic Y... Así como... Y el... Y el otro 40... Eh... El Nico Fruit Es... Muy raro... Muy raro... Acá para acá... Me voy a dejar ahí... Por aquí... Agarro para acá... Agarro para acá... Agarro para acá... Pa 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 pa... Oye... Se ve como muy pastel... Muy pastel... Muy pastel... Muy pastel... Exageradamente pastel... Pa 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 pa... R... Cringe... Hay un man que se llama... Cringe Man 777... Bueno... Bueno... El siguiente día... Subiré un video... Nada que ver así... Nada que ver con este... Con los videos que usualmente hago... Porque este será un tutorial... Un... Un... Así como... Bueno... No va a ser tutorial... Va a ser un gameplay... Ahí... Pasan... Tratando de pasarnos... Este lightning roll... Porque... Ese nivel... De Geometry Dash... Me tiene... Hasta... Hasta acá... Hasta el cerebro... ¿Dónde está? Espérate... No... No viene... No viene... No viene... GG... El man no viene... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Me va a ser la del bloque... No... No... Me tiro al toque... Y... Tal vez... Puede ser que gane esta partida... Puede ser... Puede ser... No te lo voy a negar... Puede ser... Puede ser... Bueno... Yo no creo... Sinceramente sí que vaya a ganar la partida... De hecho no... Sinceramente no creo... Mira... Va a venir a destruir la cama... Te lo he puesto... Mira... Ahí viene... Mira... Aquí... Podría ser... No va a valer la pena... Esta la cagaste... Vamos... Rápido... Rápido... Sin perder vida... Sin perder vida... Hola amiguito... ¿Qué pasó ahí? Te quedaste ahí... ¡Eh! ¡Eh! ¿Usa pared de empuje? No... Tenía espada... ¿Pero cómo me...? Bueno... No... Ya no me falla tanto el... El doble click... Mira... Fíjate... Acá... 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 ¡Eh! 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 Eh... Acá... Mira, mira, mira... Apuesto que... Hola... Hola, brother... ¡Se cayó! Se cayó... Se cayó... Se cayó... Se cayó... ¿Le viene? ¡Hola! Corre, corre... Rápido, rápido... Le comiamos... Le pegamos, le pegamos... ¡Eh! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡No! Este man es repro... Es repro... Vamos a hacerle la típica... Bola de fuego... Y luego ahí... Mientras perdon la vida... Espada... ¿Verdad? Y nosotros ahí... Todo chill... Tenemos acá... La bola de fuego... Pa... Pa... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Joder! ¿Cómo voy a ser? Tanuf... Rf... No... Ahí viene, ahí viene, ahí viene... Mira, mira... Se va a poner la TNT... Se va a poner la vieja confiable... Se va a poner la vieja confiable... Así que vamos a cubrir... Por acá arriba... Nos quedamos sin nada... Vamos a cubrir... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Por acá, por acá... Por acá, por acá, por acá... Por acá, por acá... Por acá... ¡Ve! ¡Tira! Es la... Es el... El típico man random... ¡Ostras! 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Bruda! 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 Este... Manequipicardo... Me voy a destruir la cama... Me la va a destruir... Sí... Man... ¡Corre! 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 ¡No te comas! ¡No te comas! ¡No te comas! ¿Cómo me he escumido tan rápido? No... Hijo de... No... No... No te comas... Bueno... Está bien... Está bien... Vamos a... Bueno... Sí... Así como cubo... Así que ahora viene... El siguiente... Texture Pack... Bueno gente, ya estamos aquí con el... Con el... Con el último Texture Pack... Bueno... La cámara se va volando... La cámara se va volando... Ya bueno, ya estamos aquí con el siguiente Texture Pack... Y este es el Crop Fault... El de Trix... El de los 300k de Trix... Y bueno... Este Texture Pack... Sí... Este sí... Ya lo he... Ya lo he usado... Por eso dije... La mayoría de los Texture Packs que voy a usar en este video... Son... Son... Bueno... Ya se me trabó la lengua... Son... Son... No lo he probado aún... Sí... Por eso... Por eso dije... La mayoría... La mayoría... Ven... Pa'ca... 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 Pero primero contéstame esta pregunta... ¿Ya has soñado con este hombre? No... Era... 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 Listo... Espera... Si escucharon una mujer... No... De mi mamá... Pa'ca... 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 Pa'c... 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 Para acá, para acá Escucho una explosión y afuera Espera, esperen, déjeme ver ¡Ostras, banda! ¡Están las dos juegos artificiales! ¡Están las dos juegos artificiales! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡Ay, no! ¡Por poco se me cae el micrófono! ¡Se me cae el micrófono! ¡No! ¡Están lanzando Fuegos artificiales! ¡Están lanzando Fuegos... Están lanzando Juegos Artificiales ¡Están lanzando Fuegos artificiales! ¡Poner alas! ¡Uy, están muy lindos! ¡No me han aceptado mis juegos ¡Dónde se aparecieron de la nada! ¡No me hagas! ¡Uy, no me la creo! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Lanzando los juegos artificiales! ¡Pero se puso a llorar! ¡Oye! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Ostras! ¡Estoy bien salvada! ¡Mira! ¡Sale Godnich! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No creo que salga! ¡Ostras! ¡No, ya va, ya va! ¡Me rompí las piernas! ¡Me rompí las piernas! ¡Ostras! ¡Mira, mira! ¡Me esconderé! ¡Me esconderé! ¡Que se vaya! ¡Me rompí las piernas! ¡Me rompí las piernas! ¡Qué real gusto! ¡Oh my God! ¡Es gringo! ¡Es gringo! ¡Yo voy a... ...como un... ...todo un cheesebase... ...chef boster... ¡Eñe! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Corre! ¡Corre! corre 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 eh eh ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? no te clickeaba si lo sé si lo sé si lo sé ¿qué fue eso? no sé como que soy un polla sí estoy en video saluda a YouTube no me mató me mató el amarillo ojo ojo mira si gano si gano si gano si gano si gano me voy a voy a ser un dios voy a ser un dios en el día que gane será el día en el que me convierto un dios mira se va a venir no se viene no se viene no se viene no se ay yo creí que se iba a venir se habrá caído no sé no sé yo creo que se cayó voy a como yo lo voy a hacer 4chan el foro más misterioso de internet ay chingada madre me asustaste ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo? no no y así es como caen mis sueños así es como caen mis temperanzas de los de los subs ostras mira esta vez si ando con si ando si ando si ando equipado si ando equipado es que por acá mira que desgraciado muy desgraciado infeliz ya se se mató el amarillo no el amarillo está ahí cagaste me va a lanzar me va a lanzar bolas no espera ¿qué pasó ahí? no me rompí la pata me la rompí de nuevo la voy a romper de nuevo de acuerdo creí que había alguien ahí pero solo fueron mis ojos porque vi como un hombre en rojo cagaste bro cagaste 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 que pro no lo cago en todo mira 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 ojo mira no no ya que ya ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo pasó eso? ¿me dice alguien cuándo pasó eso? para acá para acá para acá la R ah bueno ya la tengo en la R así que ah mira mira me va a lanzar bola me rompo la ¡ah! ¡el amari! no no pero no había nadie no espera esperen esperen miren miren ojo miren ojo ojo miren pero no sé cuándo cuando el amarillo solo quedaba no sé cuándo pasó que solo quedaba el amarillo y el celeste y yo no sé cuándo pasó yo voy a ir aquí me van a matar de seguro es que el amarillo es re pro el amarillo es re pro es que de real el celeste se desconectó ojo de real ghost real ghost ¿dónde estás? ya te vi ya te vi ya te vi ya te vi no no tratas de ver tiene un rastreador rastreador amarillo no hay que destruir hay que destruirse todas las camas hay o sea también destruir la celeste ¿dónde? ahí está parate ostras se quiere gente y bueno hasta aquí acaba el video si le ha gustado denle un like ahí y una suscripción me serviría mucho porque estoy pobre y bueno hasta aquí ha llegado el video así que adiós